Y en esta semana en el género vallenato en algoritmo musical tenemos a Rafael Santos Díaz y Julián Mojica con su canción Promesa Sagrada. 6 reproducciones semanales en nuestro canal Mi Gente 3.0, 237 mil reproducciones en YouTube, su posicionamiento en Spotify es el número 44 y su popularidad en Deezer es de 6 sobre 10.